Dios los bendiga cada uno de ustedes, les doy la más cordial de las bienvenidas al programa Semilla de Fe. Una vez más damos gracias a Dios porque Él nos da el privilegio de poder estarles compartiendo una semana más sus enseñanzas. Pero antes de continuar con esta lección nueva de este día, les voy a hacer la invitación a que ustedes hagan una oración conmigo. Desde ahí donde ustedes se encuentran, oremos y pongámonos en las manos de nuestro Padre Celestial para que sea Él quien tome el control de nuestra vida y que nos traiga un nuevo entendimiento y que nos dé sabiduría de cómo hemos de caminar siguiendo sus grandiosos y maravillosos pasos. Así que oremos juntos. Bendito Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia agradeciendo por la vida que nos das. Agradeciendo Señor porque en todo momento tú respaldas nuestros pasos. Gracias te damos Señor porque un día más tú nos permites poder estar aquí Señor compartiendo tu palabra y juntos Señor poder aprender cuál es el camino Señor que hemos de seguir en ti. Te lo pedimos Señor creyendo en tu Hijo amado Jesucristo y pidiéndote que sea tu Espíritu Santo quien obre en nuestros corazones en este maravilloso día. Te lo pedimos confiados en ti y confiados Padre en que tu palabra va a obrar en nuestra vida en este día. En el nombre de Jesús y todos decimos Amén. 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 Casi soñar, soñar para el bien Siempre tus sueños, cargas mi mente, renuevas mi ser Me recuerdas tus pensamientos para mí Son del bien, nunca me dejas siempre estar Me haces crecer, me haces soñar, yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero alabarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Me haces sentir muy dentro de mí Que no has peado y que estoy pidiendo por ti Me haces reír, reír de placer Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer Me recuerdas tus pensamientos para mí Son del bien Me haces crecer, me haces soñar, yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero alabarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Me haces crecer, me haces crecer Dios los bendiga, mi nombre es Aarón Y hoy les voy a decir el texto de este día Enseñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos Y lo guardaré hasta el fin Salmo 119, 3, espero que te lo hayas aprendido Y bendiciones La enseñanza de este día Lleva por nombre, cumple, ama y obedece las Escrituras Y dice la palabra en el Salmo 119, verso 33 Enseñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos Y lo guardaré hasta el fin Como ustedes se han dado cuenta, desde semanas anteriores Nosotros hemos estado aprendiendo la importancia de escudriñar De aprender las Escrituras y sobre todo De cómo podemos nosotros poner por obra Todo aquello que nosotros hemos conocido de nuestro Padre Celestial También nosotros hemos visto algunos personajes de la Biblia Que han dado testimonio de cómo Dios ha obrado en sus vidas Y de cómo Dios ha sido fiel en cada paso que ellos dan Pero sobre todo, hemos estado viendo en estas enseñanzas Que aún en luchas, en pruebas, en problemas, en dificultades Que estos personajes tuvieron El Señor siempre estuvo respaldando sus pasos Y también hemos aprendido que ellos pusieron por obra las enseñanzas ¿Ustedes se acuerdan de Josías? Anteriormente, en esta enseñanza donde hablábamos de Josías Aprendimos que Josías, siendo apenas un niño de ocho años Atendió el llamado de Dios y fue hecho rey de todo el pueblo de Israel En ese reinado de Josías, nosotros aprendíamos que él hizo grandes cosas Que agradaron al Señor Y una de esas cosas fue que Josías restauró el templo de Dios Pero hubo también algo muy maravilloso y muy grandioso que hizo Josías Que fue enseñarles el libro de la ley al pueblo de Israel Y juntos hicieron un pacto, hicieron un compromiso De guardar los mandamientos para agradar al Señor Y ustedes si se acuerdan de Esdras Les voy a contar y recordar un poquito de quién era Esdras Esdras era un sacerdote Pero este sacerdote Era un varón Que entendía muy bien la palabra del Señor Quiere decir que Esdras Era un varón que le gustaba Escudriñar la palabra Él conocía muy bien La ley de Dios Y vemos unas cualidades muy bonitas en Esdras Y dice la palabra En el libro de Esdras En el capítulo 7, en el verso 10 Menciona que Esdras guardó su corazón para el Señor Dice que él apartó y preparó su corazón Para aprender las escrituras Para cumplirlas Y para ponerlas por obra Una de las cosas que él hacía Era enseñarle al pueblo de Israel La palabra de Dios Y aparte de este personaje Nosotros también pudimos ver otro personaje Muy importante que también vemos en la Biblia En el Antiguo Testamento Y este varón es David Que entre luchas, pruebas, problemas y dificultades Dios siempre estuvo con él ¿Por qué? Porque Dios siempre permanece fiel A los que le buscan Entonces nosotros pudimos aprender en esta enseñanza Que cada victoria que David tenía en su vida No era por sus propias fuerzas No era por sus propios méritos Sino que era porque Dios estaba en cada paso que él daba ¿Y qué podemos decir de Pablo? Ustedes lo recuerdan La semana pasada se estuvo dando esta lección Y aquí podemos nosotros ver ese gran testimonio de Pablo Que fue transformado, fue renovado Desde el momento en el que Pablo Aceptó a Jesús en su corazón Desde ese momento La vida de Pablo ya no fue igual Recuerden que Pablo Antes de que él comenzara a predicar la palabra Recuerden que Él Era un perseguidor de aquellos que seguían a Jesús Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús Él cambió su vida Jesús transformó de tal manera su vida Que pasó de ser un perseguidor A ser un predicador Y misionero Que iba a distintos lugares A muchas ciudades Compartiendo el testimonio de lo que Jesús Había hecho en su corazón Y compartiendo el Evangelio a todas las naciones Pues el día de hoy Que es la última lección de esta serie Que hemos estado llevando durante el mes Vamos a hablar también de otro personaje Que le gustaba compartir las escrituras Y este personaje es Timoteo Dice la palabra del Señor Que Timoteo conocía las enseñanzas Desde la niñez Y menciona aquí la palabra En el capítulo 16 verso 1 del libro de Hechos Que Timoteo era hijo de una mujer judía Creyente pero de padre griego Pero aquí también nos menciona la escritura En los libros de Timoteo Que Timoteo conocía las escrituras desde niño Ustedes a lo mejor se preguntan ¿Y quién le enseñaba esas escrituras? Menciona la palabra Que su madre Eunice Y su abuela Loida Eran conocedoras de la palabra de Dios Entonces ellas Desde que Timoteo era pequeño Ellos se encargaron de encaminarlo Con la fe Y con su vista puesta en Dios Y también podemos ver En estos libros En primera y segunda de Timoteo Podemos ver que Pablo Da testimonio de la fe de Timoteo Y también da testimonio De cómo la mamá de Timoteo Y su abuela Pues eran quienes Tenían ese conocimiento Y quienes llevaban una vida de fe Que fueron ellas las que transmitieron Esta fe a Timoteo Por eso es que él desde pequeño Él conocía de Dios Pero también amaba esa palabra Amaba esa escritura Y él le gustaba agradar al Señor Y cumplir sobre todo Con lo que Dios quería para su vida Menciona aquí la palabra también En el libro de Hechos En el capítulo 16 Verso número 2 Que había muchas personas En aquel tiempo En Listra y en Iconio Que daban testimonio De que verdaderamente Timoteo era un hombre de fe En aquel tiempo Si llegaba una persona Y pedía referencias de Timoteo Dice la palabra Que los hermanos en aquellas ciudades Si podían dar un gran testimonio Porque verdaderamente Timoteo tenía una fe Muy grande hacia Dios Dice la palabra del Señor En primera de Timoteo 1.2 Que Timoteo era un verdadero Hijo en la fe En estas dos cartas a Timoteo Nosotros podemos aprender Grandes cosas que habla Pablo Pero también podemos Darnos cuenta que Pablo Tenía un buen concepto De Timoteo Timoteo lo siguió a él Cuando Pablo comenzaba A compartir el Evangelio Cuando él comenzó A ir de un lugar a otro Siendo misionero En esta travesía de Pablo También Timoteo lo acompañó Y Pablo conocía de Timoteo Que verdaderamente Era un hombre de fe Y así es como trabajó Con dedicación con Pablo Y les voy a leer este texto Que viene en Filipenses En el capítulo 2 Del 19 al 22 Para que ustedes puedan escuchar Estas maravillosas palabras De Pablo Y dice así Espero en el Señor Jesús Enviaros pronto a Timoteo Para que yo también Esté de buen ánimo Al saber de vuestro estado Pues a ninguno Tengo del mismo ánimo Y que tan sinceramente Se interese por vosotros Porque todos buscan Lo suyo propio No lo que es de Cristo Jesús Pero ya conocéis Los méritos de él Que como hijo a padre Ha servido conmigo En el Evangelio Así nosotros podemos ver Que Pablo daba Muy buenas referencias De Timoteo Es algo muy bonito Y algo muy maravilloso Que Timoteo Amando la escritura Amando a Dios Él se interesaba tanto En compartir la enseñanza No solamente era Tener ese conocimiento Sino que él lo ponía por obra Compartiendo a muchas personas Las escrituras ¿Qué podemos aprender de Timoteo? Bueno Nosotros aquí estamos viendo Que él de verdad Amó Cumplió Y obedeció Las escrituras Dios le dio Un llamado A Timoteo Y él con mucho amor Y con mucha dedicación Tomó por obra Todo lo que Dios Le mandaba Nosotros podemos ver Cuánto amaba Él las escrituras Pero Ya nos dimos cuenta Que desde pequeño Él amaba Las escrituras ¿Verdad? Nosotros podemos Tomar como inspiración A Timoteo Por el hecho De que él Cumplió La escritura Desde pequeño Cuando él fue formado En el camino De Dios Él no se alejó Sino que él Siguió adelante Confiando en que era Dios Quien tomaba control Sobre su vida Así cada uno De nosotros Debemos de confiar Cada día En Dios Perseverar En su palabra Y así como nosotros Hemos estado aprendiendo En todas estas semanas Que es muy bonito Leer las escrituras Así como Esdras Estudiaba Leía Aprendía Las escrituras Así también Nosotros Tenemos que hacerlo Así como Estos personajes Que nosotros Hemos estado Aprendiendo Ellos atesoraban Meditaban La palabra La ponían por obra Enseñándole A las personas Que estaban A su alrededor Así también El Señor Nos ha llamado A nosotros A compartir Lo que nosotros Conocemos de Él Nosotros también Debemos caminar Como esos guerreros Como aquellos Hombres Que nosotros Podemos poner Tener como ejemplo En la Biblia Nosotros también Necesitamos Perseverar Todos los días En el Señor Que su palabra Pueda llenar Nuestros corazones Y sobre todo Si hay algo Que nosotros No entendemos Dice la palabra Que si nosotros Estamos faltos De sabiduría Pidámosla al Señor Y Él no las va a dar Así que yo te invito A que tú sigas Escudriñando La palabra No solamente Un día Sino que todos Los días De tu vida Tú la leas La medites La aprendas Y sobre todo Que le pidas A nuestro Padre Celestial Que su Espíritu Santo Toques tu corazón Con su palabra Y tú puedas Seguir Su camino Haciendo su voluntad Y agradándole Por siempre Así que En esta maravillosa Mañana Te voy a invitar A que tú Hagas una oración Conmigo Sigámonos poniendo Las manos De Dios Y pidámosle Que Él nos dé El entendimiento Que Él nos dé La sabiduría Para que nosotros Podamos seguir Su camino Conforme a su voluntad Que su palabra Pueda ser entendida Por nosotros Y que no solamente Quede ese conocimiento Sino que nosotros Demos testimonio De cómo Dios Transforma Y renueva Nuestra vida Cada día Enseñándole A las personas Que nos rodean Las grandiosas Y maravillosas Enseñanzas Que con gran amor Dios nos ha dejado En esta palabra Tan maravillosa De la Biblia Así que Juntos Oremos Y pidámosle a Dios Que Él siga Tocando nuestros corazones Bendito Dios En esta hora Te agradecemos Por cada una De las enseñanzas Que tú nos has dado Hasta este momento Agradecemos Señor Tu presencia En nuestras vidas Y que a cada momento Señor tú sigues Tocando nuestra vida Y nos sigues Trayendo a tu presencia Te pedimos Señor Que cada palabra Padre Que tú nos has dado Que tú nos has Permitido escuchar Pueda tocar Lo más profundo De nuestro ser Y que tú nos ayudes A entenderla A tener sabiduría Padre Y a caminar Conforme A tu propósito Te pedimos Señor Que tu Espíritu Santo Siga obrando en nosotros A través de la palabra Ayúdanos Señor A caminar Confiados en ti Fortalecidos en ti Y que todo lo que hagamos Te agrade Señor Y que sea conforme A lo que tú quieres Para cada uno De nosotros Te lo pedimos En el nombre De tu Hijo Amado Jesús Y juntos decimos Amén Hola chicos Mi nombre es Alexis Y dice la palabra de Dios En 1 Timoteo 1-2 Y dice Timoteo Verdadero hijo En la fe ¿Por qué le dicen así? Porque desde chiquito Su mamá y su abuela Le enseñaban sobre las escrituras Y la ley de Dios Él desde chiquito Leía la palabra La estudiaba La meditaba Y predicaba Así nosotros Tenemos que predicar La palabra de Dios Para que las demás personas La puedan comprender E inclinarse A los pies de Dios Dios les bendiga Hola niños Hoy tenemos Un gran reto para ti El reto del día de hoy Es contestar la trivia Que aparecerá a continuación Las respuestas Vienen en la enseñanza Del día de hoy Si tienes alguna duda Puedes volver a ver La enseñanza Para que puedas Contestar correctamente Si no te es posible Contestar esta trivia No te preocupes Aún hay otro reto En el que puedes participar Este reto es grabar Haciendo la mímica Del día de hoy Recuerda que para poder participar Hay que darle like a la página Comentar Y compartir la publicación Manda tu reto Por mensaje A la página de Tierra Fertil Te invito a que cada semana Te conectes En punto de las 11 de la mañana Podrás ver una enseñanza nueva Síguenos por la página de YouTube Ministerio Infantil Semilla de Fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!